Hola amigos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Rosa María y ante todo quisiera agradecer a las personas que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. En esta ocasión les traigo este aretito tejido enteramente a crochet. Como siempre la técnica es muy fácil de hacer. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar nuestros aretes tejidos a crochet vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambres de cobre calibre 28 color rosa, calibre 28 color plata, calibre 30 color plata, de la marca entre piedras bisutería. Una cadenita de plata, 6 bolitas de plata de 3 milímetros, aritos de plata, asitas de plata, alicates de corte, alicates de presión y un crochet macusa 4. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 28 y un crochet macusa 4. Yo ya me adelanté y avancé un poquito mi cadenita. Vamos a hacer una cadenita sencilla del crochet clásico. Vamos a hacer un metro ochenta centímetros. Yo me quedo así, no la cadenita. Ya terminé de tejer un metro ochenta de cadenita. Entonces tomo cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá tengo un alambre de 60 centímetros del mismo calibre. Y me aseguro mi palito. Una, dos vueltas. Luego, hago otro exactamente igual. Esto ya lo vimos anteriormente, pero igual lo hago. Hago dos vueltas. Bien al extremo, acá. Bien al fondo. Una, dos. Dos vueltas y una para asegurar entre los dos. Voy a hacer otra más. Tomo la medida así, acá. La primera las conté, ¿no? Son cinco y cinco. Pero las siguientes solamente tomamos la medida para no estar contando. Entonces, damos dos vueltas. Una y dos. Y otra para separar. Y así continuamos a lo largo de todo el alambre. Tomo la medida. Y así continuamos a lo largo de todo el alambre. Y así continuamos a lo largo de todo el alambre. Voy a hacer mis palitos a lo largo de un metro ochenta centímetros. Me ha salido 25 centímetros de largo. Por otro lado, con el alambre calibre 30, yo hice lo mismo, el mismo trabajo, con el color plateado. Hice cinco cadenitas dobles y le di dos vueltas acá y una vuelta atravesada. Igual exactamente el mismo trabajo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esto lo enrollamos. Lo enrollamos. Y con el ametecito que tenemos acá, que nos sobra, de la costura, del trabajo de hacer los palitos, le damos puntaditas. Aseguramos bien de forma recta. La rectos están nuestros palitos. Al mismo nivel me refiero. Al mismo nivel. Le damos varias puntaditas para asegurar que no se mueva. Hay que buscar los hoyitos para coser. Y acá ya concluimos esta parte, que es el inicio de nuestra flor. Bueno, entonces, acá tenemos ya nuestro centro de la flor que está cosida y asegurada, todo al mismo nivel. Y por acá tenemos los palitos rosas que van a ser los que vuelvan a nuestro centro. Yo ya ensarté acá y le dejé un trocito pequeño porque acá tenemos mucha fricción. Entonces, esto, con el uso y cuando vamos jalando todo, podemos romperlo. Entonces, solamente desperdiciamos un pequeño trocito de material, que es como un centímetro nomás. Entonces, empezamos a envolver y coser, pero anteriormente habíamos hecho un trabajo parecido. No lo vamos a hacer al mismo nivel. Vamos a ir bajando unos milímetros. Entonces, vamos cosiendo acá, buscando siempre donde entrar, envolviendo y cosiendo. Evitando enredos. Siempre la vuelta siguiente va un poquitito más abajo, dos milímetros más abajo, siempre. Seguimos cosiendo, asegurando bien para no tener problemas. Y así vamos avanzando. Yo me quedo avanzando un poquito. Ya saben, cada vueltita vamos a hacer un milímetro, dos milímetros menos. Para que se vayan viendo los pétalos que están arriba. Yo continúo, avanzo un poco para luego ver cómo seguimos. Aquí tenemos un paso más adelantado. He estado cosiendo de la misma forma. Mire, mire, por atrás. Es solamente dos milímetros, en cada fila dos milímetros más abajo. Acá no me permite eso, ¿verdad? Posemos. Tomamos acá. Tomamos el centro. Continuamos exactamente igual. Nuestra costura simple, uniendo, dando vueltas y uniendo. Yo continúo. Acá ya tengo un paso más adelantado. Solamente nos quedaría la última fila. La última vuelta. Y esto siempre lo hemos hecho así. Lo hemos cosido de una forma vertical. Pero en la última fila vamos a hacerlo horizontal. Como queriendo cerrar este círculo. Entonces vamos cosiendo. Un poco echadita esta. Ya no paradita, así un poquito más echada. Gracias. Gracias. Así, echadita. Un poquito más echadita, más horizontal. Así terminamos de hacer toda la vueltita. Yo continúo avanzando. Aquí ya terminé de coser la última fila. Recuerden que esta va así, cosida de una forma horizontal, para que, como es la última, para que haga una mejor terminación. Los demás todos son paraditos, pero esta, la última fila es echada. Bueno, y acá, ya aseguré dos veces. Esa es mi tercera. Mi tercer seguro. Acá corto. De acuerdo, y acá está, acá está terminado. Por otro lado, esto lo voy a reservar. Por otro lado, yo tengo un alambre calibre 28. Y estoy haciendo unos pistilos. Tres centímetros de largo, doble. Pero acá, como la... Esta es una bolita número 3. De plata. Y para asegurarlo bien, yo prefiero hacerlo así. Si no, se me resbala la bolita. Entonces, damos las vueltitas y hacemos el entorchadito. Entorchamos. Ya cuando está segura, ya podemos hacerlo con nuestros dedos. Entorchamos todo. Hasta el extremo. Y ahí están nuestros tres pistilos. Podemos hacer más, si deseamos. Acá los aseguro bien, para que con este alambre, le doy una vueltita acá. Para que estén firmes. Y acá. Y ahora, los vamos a introducir dentro del centro de nuestra flor. Para introducir nuestros pistilos a nuestra florecita, vamos a utilizar una aguja. Y vamos a introducirlo por el centro. Acalamos. Y acá, hasta donde deseamos. Si lo deseamos pequeñito, se quedan aquí pequeños. Si lo deseamos más grande, eso ya depende de gusto. Yo lo voy a dejar un poquito pequeño, para que se noten apenas. O les digo, si desean, le pueden poner más. Yo lo voy a dejar solamente con tres. Para que tenga una gracia. Y acá, cosemos. Cosemos nuestros pistilos. Las cuantas puntadas, nomás. Y aseguramos. Y cortamos. Entonces, ya está acá nuestra flor con sus pistilitos. Y esto ahora, lo reservamos. Por otro lado, yo tengo acá un alambre calibre 30, color plata. Vamos a hacer las hojitas. Hacemos. Hacemos. Una vueltita. Y hacemos cuatro cadenitas. Dos. Tres. Cuatro. Y unimos. La primera con la última. Abrimos nuestro circulito. Este alambrecito va para acá. Y hacemos dos cadenitas para tomar altura. Y hacemos varetas. Entramos acá al círculo central. Y hacemos las varetas. No. De piso. Dos. Tres. Cinco. La hecha. Tres. 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 hacemos 8 varetas aquí ya hice las 8 varetas y hago una cadenita como puente es de la puntita de nuestra de nuestra hojita es la puntita esta entonces esta va a ser una cadenita puente y acá nuevamente hago mis varetas entonces a partir de acá del puentecito de la cadenita que hace puente de nuestra hojita a partir de ahí tenemos que hacer 8 varetas igual que acá ya hice las 8 varetas entonces ahora para bajar necesito hacer dos cadenitas 1 2 e introducimos acá en el medio en el círculo central y cerramos nuestra hojita jalamos nuestro alambre para más o menos unos 20 centímetros más unos 30 centímetros para coser nuestras hojitas entonces acá yo tengo dos hojitas más que ya hice anteriormente y acá tengo mi florecita entonces los pétalos van a ir pegados acá esto ya cada uno le da su gracia porque puede los podemos colocar podemos colocar así un poquito más más al borde o más al centro ustedes ya de ese acuerdo a gusto entonces vamos cosiendo pétalo pétalo aquí se pueden ayudar de una aguja también o directamente acá así van cosiendo pétalo pétalo todo el borde y pegando los tres pétalos como les digo eso ya es de acuerdo a gustos como quieren que queden los pétalos esto nos lleva un poquito de tiempo entonces yo lo voy a hacer por mi parte voy a ir cosiendo voy a ir acomodándolos con paciencia voy a ir acomodando los pétalos si necesita puntada acá va a tener una puntada acá eso ya como les digo si quieren dejarlos así así con los pétalos al aire es gusto de cada uno no eso ya es de acuerdo al gusto yo voy a ir colocando pétalo 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 así acá ya tengo un paso más adelantado ya uní dos hojitas y ahora me falta la tercera quería comentarles que como les dije anteriormente es cuestión de gustos si ustedes quieren pueden tener mantener el pétalo para arriba así o si desean hacer una puntadita como yo le hice acá estos acá la mitad del pétalito hacer una puntadita para que esto quede así abajo y se forme así que guarde las mismas líneas que el capullito que la florecita entonces por eso le puse una puntadita acá pero como les digo depende de gustos si desean lo dejan así si desean así entonces yo continúo continuo continuo pegando mi hojita nos vemos para darle los últimos toques bueno y acá ya terminé de coser mi tercera hojita y aseguré tres veces entonces cortamos el alambre entonces acá en el centro separo tres alambrecitos para ponerle el arito y luego colocarle la cadenita la cadenita con la cita cerramos y así queda terminado nuestro aretito bueno y así queda concluido nuestro aretito tejido enteramente a crochet espero que les guste y que les sirva la técnica con ustedes hasta el próximo vídeo tutorial muchísimas gracias